Lleva tu bienestar y tu peso al siguiente nivel con estos hábitos fundamentales para una vida saludable. ¿Listo para descubrir los secretos que cambiarán tu vida y tu peso? ¡Aquí vamos! Reducir el estrés no solo te hará sentir mejor emocionalmente, también puede ayudarte a perder peso. Cuando estamos estresados, tendemos a buscar consuelo en los alimentos poco saludables. Aprende técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga o incluso caminar al aire libre. Un buen descanso es clave. Dormir bien es crucial para regular las hormonas del hambre y el metabolismo. Intenta mantener un horario regular de sueño y asegúrate de tener un ambiente óptimo para descansar. El agua es tu aliada en la pérdida de peso. Mantente hidratado durante todo el día para ayudar a reducir la sensación de hambre y evitar la ingesta excesiva de calorías. ¡Hidrátate! El ejercicio hospital no solo quema calorías, sino que también acelera tu metabolismo y mejora tu bienestar general. Encuentra una actividad que te guste y haz la parte de tu rutina diaria. Cambia tus hábitos y transforma tu peso. ¿Cuál de estos hábitos pondrás en práctica primero?